la correcta publicación y nombrarlo y también para saber dónde está ubicado en el sistema de clasificación. Aunque puede parecer tedioso, digamos, o la parte como más demorada tal vez en el proceso de trabajar la taxonomía de las plantas, es fundamental y es necesario que usted pueda tener una descripción correcta, tomarse el tiempo. Si no estamos muy seguros de la característica que estamos observando, del carácter que vamos a elegir para hacer nuestra clave, por ejemplo, taxonómica, pues tenemos que buscar los libros, los apuntes, recordar, porque es muy muy importante en esto no tomarlo a la ligera, sino tener la certeza de que las características que estamos describiendo estén correctas, ¿ok? Es fundamental. Bueno, lo que se hace normalmente en la descripción de un taxón, bien sea una familia, un género, una especie o también un orden, ¿no? Cualquier taxón, lo que hacemos es enumerar el órgano que usamos para describir ese taxón y luego de nombrar o de enumerar ese órgano, hacemos una lista de todos los estados de carácter que tienen que ver con ese órgano, ¿sí? Es decir, si vamos a hablar de las hojas, entonces vamos poco a poco describiendo todas las características de las hojas. Pues en una descripción completa en la que se exige, por ejemplo, para una publicación de una especie nueva, se deben tomar todos los caracteres explicando pues los estados de esos caracteres, ¿no? Cuando hacemos una clave taxonómica ya vamos a ver que tomamos algunos de esos caracteres, los que son para nosotros diagnósticos, es decir, los que nos van a permitir diferenciar un taxón de otro. Bueno, pero en una descripción botánica con fines taxonómicos hay que poner todas, todos esos caracteres, ¿ok? de cada órgano por separado, los órganos se separan por puntos, puntos seguidos, digámoslo así, y los caracteres y estados de carácter pues se separan con más, ¿no? Vamos a ver este ejemplo aquí, miren, de esta ilustración que es una especie cualquiera de la familia piperace, la familia de la pimienta, la familia de varias plantas ornamentales, ¿no? Pequeñitas y también algunas especies arbustivas y árboles. Entonces, para este taxón que es una familia, la familia piperace, miremos aquí en la descripción, miren, empiezan los autores, los que hicieron esto, describiendo el hábito de crecimiento, como se trata de una familia, o sea, lo que está aquí es una ilustración para que nos ubiquemos en quién es, ¿no? O sea, esta es la pimienta, ¿sí? Pero la descripción que les voy a leer es para toda la familia, la familia piperace, ¿no? Entonces nos dice, piperace consiste en hierbas, arbustos, lianas o árboles, ¿no? Entonces, hablando primero de los hábitos de crecimiento, las hojas son, miren, espiraladas, simples, estipuladas, las estípulas están adnadas al peciolo, unidas al peciolo, ¿no? Entonces empieza hablando, o en este caso, por las hojas y nos va a decir, pues, las características de las hojas, ¿cierto? Que son simples, que son estipuladas. Este es un ejemplo y, por supuesto, no estará todo lo que queremos, tal vez, conocer de la familia, pero solamente para que lo pongamos de referencia, ¿no? Entonces, decíamos que son estipuladas, o sea, hay estípulas en el peciolo o no tienen estípulas, ¿ok? Luego, miren, de hablar de las hojas, pasa a la inflorescencia, con punto seguido, miren, la inflorescencia es una espiga o una espádice, punto seguido. Las flores son muy pequeñas, bisexuales o unisexuales. Miren, entonces aquí, con comas, hay varios caracteres, ¿cierto? Bisexuales o unisexuales, pues, es sexualidad. Actinomorfas, ya sabemos, es simetría. También nos dice que tienen brácteas, o sea, que son brácteadas con brácteas peltadas, habla de las características de esas brácteas, y que son flores hipóginas, ¿cierto? Es decir, que el ovario es estúper. Entonces, con coma, aquí nos habló de algunas características de las flores. Luego, punto seguido, para separar, entonces, con los puntos seguidos se separan los órganos, pero si ya hablamos de un órgano, o en este caso, una estructura reproductiva en particular, y vamos a hablar en detalle de los verticilos o de las partes, pues, también tenemos que separarlo con puntos, ¿no? Entonces, miren, acá dice el periantro. Está ausente, es decir, que estas flores no tienen cáliz y corola. En los estambres son de 3 más 3 o de 1 hasta 10. Las anteras son, tienen de licencia longitudinal. Son ditecas, a veces parecen monotecas por la fusión de las tecas, es decir, hay dos tecas o aparentan tener una sola por fusión. Punto seguido, el gineseo consiste en un pistilo único, pues, con un ovario súper. Bueno, tienen una o de 3 a 4 carpelos y un lóculo, ¿no? Entonces, aquí está la descripción del gineseo. El estilo está ausente o es único, ¿no? Es solitario. El estigma, o sea, tienen un estigma o de 3 a 4 estigmas. Son como cepillo, digamos, y el estigma es lateral en peperomi, ¿sí? O sea, la presentación nos está hablando aquí. Luego, la placentación, o sea, la ubicación de la placenta y los puntos de inserción de los óvulos, dice que es basal. Y aquí, miren, como estamos hablando de placentación, que tiene relación, pues, con la ubicación de los óvulos, entonces, hay un punto y coma. Y nos dice, los óvulos son ortótropos, esto tiene que ver con la disposición de los óvulos. Esto no lo vimos el semestre pasado porque es algo ya muy detallado. Bueno, hay óvulos que están, digamos, conectados, está el funículo y están directamente allí, digamos, en un sentido, ¿cómo se diría esto? En la misma dirección de la ubicación del funículo, hay otros que tienen un giro, o sea, que está el óvulo como torcido, digamos, así el funículo, y entonces reciben diferente nombre, ¿no? Son bitécnicos, o sea, tienen doble capa, como la mayoría de los óvulos. O, en el caso de este género, peperomia, tienen una sola capa protectora en el óvulo, que serían bitécnicos, ¿no? Hay un solo óvulo por ovario y, miren, punto seguido, ya pasan a hablar del fruto. Entonces, dice, el fruto es una drupa ovalla, es una sola semilla. Bueno, aquí esto puede generar confusión porque nos dice que hay una sola semilla y puede ser una valla, ¿no? Entonces, hay excepciones, digamos, a las reglas y van a depender también de los autores. A veces, cuando la consistencia del fruto es muy carnosa, muy jugosa y las semillas son muy pequeñitas, aunque haya una sola, pues, los botánicos deciden llamarlas vallas, ¿no? Y quienes son más estrictos, pues, con el término, cuando hay una sola semilla, pues, es una drupa, ya lo sabemos, ¿no? Pero para algunos depende del tamaño de la semilla también van a decidir si es una valla o es una drupa. Entonces, punto seguido, las semillas tienen un perisperma como harinoso, digámoslo así, o también puede ser escantis y no sé qué. A ver, ustedes dicen que son más rápidos, ¿qué significa escanto? Veamos, ayudas, traductores, escaso, ¿no? Entonces, el endosperma, perdón, puede ser escaso. Estas plantas tienen, a ver, un momentico, células de aceites que son aromáticos, esféricos. Por eso, en esta familia hay un olor particular y, pues, es más evidente en piper, en la pimienta. Y, ¿qué más dice? Que estas células están ubicadas en el parénquima y tienen también una estela que es de tipo atactostela, ¿no? O parecida a la atactostela. Este es un ejemplo, entonces, de una descripción muy general para un taxón que, en este caso, es una familia, ¿no? Acá hay otro ejemplo, ya mucho más detallado, digámoslo así, de cómo sería una descripción para una especie en particular. Entonces, les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer quién me colabora para que miremos esta descripción. De el Guayacán Rosado. A ver, como vamos a tener hartas cosas que leer, me pueden colaborar. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, perdón. Yo, Revin Chávez. ¿Ya? Sí. Descripción anatómica. Árbol de 20 a 25 metros de altura. Tronco a veces, ligeramente acanalado, con pocas ramas gruesas horizontales y ramificación simpódica, con copa certificada. Hojas de cusadas, digitado, compuestos de 10 a 35 centímetros de largo, incluyendo el pesiolo. Ápice agudo o acuminado. Flores rosadas, cigomorfas, tubulares, expandidas en un limbo bilaviado, distribuidas en panículas cortas con las ramas simosas. Frutos pardos, cápsulas estrechas con dos suturas laterales. Contienen numerosas semillas saladas y delgadas blanquecinas. Forma. Ábol caducifolio de 15 a 25 metros hasta 30 metros de altura, con un diámetro a la altura del pecho hasta... Hasta un metro. Copa hojas. Copa estratificada, convexa, hojas de cusadas, digitado, compuestas de 10 a 35 centímetros de largo, incluyendo el pesiolo. Poliolos 5, los dos miembros más pequeños. El terminal más grande, lanceolados o elípticos con el margen entero. Tronco ramas. La especie decepciona en su fase inicial de crecimiento por su ramificación dicotómica, que augura un tronco mal formado. Eventualmente, el árbol llega a formar un excelente fuste, sobre todo si hay sombra lateral de la misma especie o de un árbol nodriza. Tronco derecho, a veces ligeramente acanalado. Ramificación simpódica. Corteza. Externa fisura y subverificada. De aspecto compacto, con las fisuras longitudinales más o menos superficiales que se entrelazan formando un retículo. Color café grisáceo, oscuro, amarillento. Interna. Interna. De color claro a crema rosada. Fibrosa. Con sabor amargo a agridulce. Grosor total de 16 a 30 milímetros. Flores. Panículas cortas con las ramas sinuses. Axilares. De hasta 15 centímetros de largo. Escamosas. Cáliz. Color verdoso. Tubular. De 2 a 2,5 centímetros de largo. Corola de 7 a 10 centímetros de largo. Tubular en la base y expandida en la parte superior en un limbo bilaviado. Tubo de la corola de color blanco. Lóbulos color lila a rosado pálido o púrpura rojizo. Frutos. Cápsulas estrechas de 22 a 38 centímetros de largo. Por 0,9 a 1,5 centímetros de largo. Lisas. Con dos suturas laterales. Péndulas. Pardo oscuro. Cubiertas por numerosas escamas. Con el cáliz persistente. Bueno, muchas gracias. Miren, allí entonces, esto de la izquierda y lo de la derecha son dos descripciones, ¿sí? Que nos permiten comparar, pues, el nivel de profundidad en el que se pueden describir las cosas. Y también ustedes, cuando van a empezar a consultar descripciones, se van a dar cuenta que la forma de hacer la descripción va a cambiar, digámoslo, en cierto pequeño nivel, dependiendo del autor. Hay autores que describen las plantas usando los términos botánicos correctos, pero también empleando un poquito como de la narrativa, ¿sí? Como si se tratara, pues, de describir otra obra, ¿no? Y hay otros que son mucho más técnicos y no usan muchos conectores, ni tampoco usan, ¿cómo se diría?, adjetivos relacionados ya con su percepción. Por ejemplo, esto de la especie decepciona en su fase inicial, eso es un poco subjetivo, ¿no? Entonces, algunos autores lo hacen así, como más personalizado, digámoslo, y otros lo hacen solamente usando términos técnicos, con pocos conectores, siendo más, digamos, más prácticos, ¿no? Entonces, eso sí depende del estilo que cada uno decida. Nosotros, pues, vamos a hacer prácticos para usar mejor el tiempo de seguir esta regla que es nombrar el órgano, mirar los caracteres, los estados del carácter, siguiendo comas o punto y coma cuando sea necesario, sin, digamos, usar muchos conectores y esto que hacen que sean más largas las descripciones, ¿no? Nos vamos a centrar como lo fundamental en este, en este, en esta asignatura. No quiere decir, pues, que ustedes lo hagan así siempre, ya a medida que vayan ganando experiencia y vayan haciendo más estudios y conociendo más plantas, pues, ya cada uno va logrando su estilo, ¿no? Lo que hay que seguir, pues, es las reglas básicas, en eso no olvidar. Bueno, aquí les muestro una publicación de una nueva especie para que miren, digamos, qué aspectos tiene que contener esa publicación de una nueva especie, ¿no? Este es el caso de una nueva especie de un género de la familia Asteracea, la familia de las compuestas, como vemos aquí en la imagen de fondo, pues, todas tienen capítulos, ¿no? Y se parecen a las margaritas, a los girasoles y ahí tenemos, pues, una imagen de, este, de una especie de este género. Entonces, miren, el nombre en latín está dado aquí, aquí abajo, miren, este es el nombre que le dio o con el que lo bautizó, digamoslo así, bautizó, la persona que descubrió esta nueva especie, ¿sí? Entonces, está el nombre en latino, latinizado. Cuando lo publican por primera vez, entonces aparece esto, que es el rango, digamos, donde se indica que es nueva especie, miren, S-P-N-O-V, especie nueva. Y acá, ellos deben decir dónde está ubicado el espécimen tipo, lo que les decía, que es como la evidencia física de que en realidad sí la encontraron y que es una especie nueva y que se debe dejar en algún herbario. Entonces, hay que especificar cuál es el espécimen tipo, ¿no? Entonces, aquí nos dice dónde está, ¿cierto? En qué, miren, hizo tipo, dónde los enviaron, no están en un solo herbario, están en varios herbarios, miren aquí, en el jardín botánico de Nueva York y en otras universidades. Especifican, entonces, dónde está para quienes necesitan en algún momento consultar ese ejemplar tipo, ¿no? O espécimen tipo. Enseguida acá, miren, tenemos la descripción en latín, entonces todavía es una regla. Bueno, vamos a ver si eso va a ir cambiando, pero para esta publicación todavía es una regla hacer la descripción en latín cuando es una especie nueva. Entonces, se tiene que incluir una descripción de esta especie nueva en latín, ¿no? Entonces, esto es esta primer párrafo que vemos acá. Y luego ya está una descripción que se llama descripción vernacular, que ya es la descripción en la lengua, pues, del autor. Entonces, en este caso, el autor, miren, o los autores son de, el uno es de Nuevo México y el otro es de, a ver, ¿dónde está aquí? De Texas, entonces, ellos hablan inglés o hicieron esta publicación en inglés, entonces la descripción, pues, ya está en ese idioma, ¿no? En inglés. Y estas descripciones, pues, aquí solamente está una parte, porque es un artículo, más largo, por supuesto. Miren que la descripción va a ser muy detallada también con medidas, ¿no? Cuánto mide las hojas, cuánto mide la base, cuánto mide de ancho, de largo, ¿sí? Porque como es la primera vez que se da a conocer al mundo esta especie, se tiene que ser muy, muy riguroso, pues, en explicar todas las características, ¿sí? Bueno, ustedes tal vez encuentren en sus estudios de caso especies nuevas, pero, pues, es difícil a no ser que ustedes hagan su trabajo en zonas que no han sido estudiadas, ¿no? Hay muchas especies que aún no se descubren, por supuesto, en lugares donde los botánicos o cualquier otro profesional que trabaja con plantas no han ido, no han hecho colecciones. Por ejemplo, en estas zonas en Colombia, que han sido, pues, históricamente golpeadas por la guerra, donde estaban las guerrillas o donde estaban los paramilitares, donde había dificultades de acceso, pues, nadie fue, ¿sí? O no han ido durante mucho tiempo. Entonces, muy probablemente, pues, hay muchas especies todavía por descubrir. Eso es lo que se supone de los trópicos, que la biodiversidad es poco conocida todavía. Y, tristemente, por la destrucción de los ecosistemas, por los cambios en los sistemas productivos, por la minería y todas estas actividades de explotación, pues, están perdiendo especies sin ni siquiera haberlas conocido, ¿no? Esa es una triste realidad. Bueno, aquí vamos a ver algunas recomendaciones para el momento en el que ustedes van a hacer esas descripciones. Primero, se deben nombrar los órganos de la planta una sola vez. Es decir, ustedes no van a decir hojas simples, coma, hojas alternas, coma, hojas elípticas, no, ¿cierto? Entonces, los órganos principales se dicen una sola vez y después se dicen ya los caracteres y los estados del carácter. Pero, tampoco hay que ser exagerado y decir, por ejemplo, hojas simples, alternas, agudo, obtusa, porque ahí no saben de qué están hablando, ¿no? Entonces, sí tienen que decir ápice, agudo, base, obtusa, venación, tal cosa, ¿sí? Tampoco hay que omitir caracteres que no se van a entender así, porque sí. Bueno, entonces, no hay que nombrar repetidas veces los órganos, pero sí especificar cuando sea necesario, ¿no? También se recomienda que los órganos o las estructuras principales se escriban en negrita, ¿no? Para resaltar, porque a veces nosotros estamos leyendo una descripción y queremos ir directamente al fruto. Entonces, para no ponernos a leer todo el párrafo, si están los órganos en negrita o las estructuras principales en negrita, pues vamos directamente a lo que nos interesa, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí debemos escribir, las flores son bisexuales, actinomorfas, periceladas, de 1,5 a 2,2 centímetros de largo, incluido el pericelo, ¿sí? Entonces, flores, pues es el órgano de la planta, se tiene que poner en negrita, y todas esas demás características que ustedes allí venen con comas, pues son estados, digamos, de caracteres como la sexualidad, la simetría. Ahora, no es necesario que siempre se ponga el carácter, por ejemplo, aquí las flores son bisexuales, ya sabemos que eso es sexualidad, entonces no hay que poner, por ejemplo, acá, el sexo floral es bisexual, la simetría es actinomorfa, la fijación es pericelada, la longitud es de, no, ¿por qué? Porque cuando ustedes dicen flores bisexuales, ustedes ya saben que eso es sexualidad. Cuando dicen actinomorfas, ustedes ya saben que el carácter es simetría, ¿sí? Entonces, los caracteres se nombran solamente cuando sea necesario, ¿sí? Por ejemplo, venación, por ejemplo, ápice, para no confundir con otras cosas, ¿ok? Entonces, sexo, simetría, fijación, longitud son caracteres, como decíamos, y no se ponen allí en la lista, vamos directamente al estado del carácter. Sin embargo, miren, si se debe escribir, por ejemplo, los foliolos de la hoja son elípticos, dentados, redondeados, obtusos, pues no sabemos cómo así que redondeado y obtuso, ¿dónde? Es cierto, hay que especificar si se trata de la base, si se trata del ápice, ¿sí? Porque al decir redondeados y obtusos, si no ponemos ápice y base, podría referirse a cualquier carácter, ¿sí? De los dos, o sea, nos podemos confundir. Entonces, allí sí es importante, pues, decirlo. Hay que aplicar, ahí sí vale la pena decirlo, también el sentido común, ¿sí? Tenemos que escribir de manera que quien sea que vaya a leer entienda. Entonces, siempre cuando ustedes hagan una descripción, la hacen y luego la leen, le piden a otra persona que la lea a ver si la entiende. Entonces, si se entiende claramente es porque lo están haciendo bien, ¿no? Lo están haciendo bien. A ver, les repito esta parte, ¿no? Decíamos que para describir los órganos principales o las estructuras reproductivas también, ustedes pueden usar un lenguaje singular o plural, ¿sí? Pero si hacen la descripción de varias plantas, pues sigan siempre el mismo patrón, ¿ok? Y también hay que aclarar que el plural se debe usar solo si ocurre más de un órgano en un individuo. Es decir, si ustedes tienen una hierba que solamente produce una flor, no van a decir las flores son así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una sola flor. En cambio, si se trata de un arbusto, de un árbol que tiene muchas flores, pues ustedes pueden decir, la flor es actinomorfa, pericelada, gamopétala, o pueden decir, las flores son actinomorfas, periceladas, gamopétalas, ¿ok? Entonces, el plural se debe usar aclarando que se trate de una planta que tiene más de una flor, ¿no? Porque si es una sola flor, porque hay hierbas que solo producen una flor, entonces, pues no vale la pena usar el plural porque estaríamos diciendo mentiras o confundiendo, ¿ok? Bueno, ustedes pueden escribir entonces, por ejemplo, las hojas son trifolioladas, alternas, o pueden decir, la hoja es trifoliolada, alterna, ¿ok? O pueden decir, la inflorescencia es un racimo solitario, ¿sí? Si hay un solo racimo por individuo, o sea, eso también hay que aclarar, cuando solamente se trata, como les digo, de una sola flor, o de una sola inflorescencia, o de un solo fruto, puede ser el caso, ¿no? Bueno. Perfecto. ¿Sí? Disculpe, una pregunta. ¿Existe un orden de enumerar los órganos? O sea, pueden subir primero, digamos, las flores, luego las hojas, o depende de cada quien ya. Sí, en los ejemplos que yo les estaba mostrando, ustedes pueden ver que sí hay un orden. Empezamos por los órganos vegetativos y luego vamos a las estructuras reproductivas. Y las estructuras reproductivas tienen también, la descripción va en un orden también biológico, ¿sí? Entonces, ¿qué empezamos diciendo? La inflorescencia, en el caso de que haya inflorescencias, luego flores, luego frutos y luego semillas, ¿sí? Porque así ocurre en la naturaleza, ¿no? Primero surgen las flores, luego se forman los frutos y dentro de los frutos están las semillas, ¿sí? Y los órganos vegetativos, entonces, si nosotros fuéramos estrictos y quisiéramos hacer un trabajo muy completo, empezamos desde la raíz, ¿sí? ¿Cómo es la raíz? ¿Cómo es el tallo? Luego las hojas, ¿sí? Y ahí empezamos, ahí terminamos los órganos vegetativos y pasamos a las estructuras reproductivas. Luego inflorescencia, flores, frutos, semillas. En la mayoría de los textos y de las publicaciones que ustedes van a encontrar, poco se habla de la raíz y el tallo. Solo se habla cuando hay estructuras particulares. Por ejemplo, cuando presentan zancos o cuando hay muchas raíces adventicias, ¿no? Entonces, como es algo en particular, digamos, que lo mencionan. Y en el tallo lo nombran cuando hay, por ejemplo, canales, cuando está canalado, cuando hay estrías, cuando hay zarcillos, cuando hay espinas, ¿sí? Si no, casi en la mayoría de los casos, ustedes van casi siempre a encontrar que empiezan hablando del hábito, pasan a hablar ya de las hojas, ¿no? Omiten, digamos, la raíz y el tallo. Pero como estamos aprendiendo, sí es importante que analicemos todo eso, ¿sí? Que miremos si el tallo es cilíndrico o si el tallo es angular. Miren que hay familias, aunque, pues sobre todo en las monocotiledonias, en hierbas, en gramíneas, hay tallos que son triangulares. Hay una familia que se llama la familia ciperacee, que se reconoce porque el tallo es triangular. ¿Sí? Entonces ese es un carácter diagnóstico importante. Hay otros casos en los que los tallos son cuadrangulares. Por ejemplo, en la familia lamiacee, la familia de la menta, del orégano, los tallos son cuadrangulares y eso también es un carácter diagnóstico, ¿sí? Entonces, el orden es órganos vegetativos, estructuras reproductivas. Y en un sentido, pues, así como lo vamos a ver en varios ejemplos, ¿sí? Bueno, gracias, profesor. Vale. Entonces, otra recomendación es que ustedes usen métricas adecuadas, pues, para la altura, para la longitud o para el ancho, ¿sí? De los órganos o de la planta en general. Por ejemplo, ustedes deben usar milímetros y centímetros para estructuras más pequeñas y metros, por supuesto, para medidas más grandes. Entonces, por decir algo, la altura, pues, de un árbol no la van a hacer en centímetros, ¿no es cierto? Lo más adecuado es que hablen de metros. Pero la medida de una hoja no van a decir 0,3 metros, ¿no es cierto? O sea, es mejor hablar ahí en centímetros. Entonces, hay que usar, digamos, la unidad de medida apropiada para evitar, pues, esos valores con decimales y menores que uno en lo posible. Por ejemplo, se escribe de 2 a 5 milímetros, que son números enteros, en lugar de 0,2 a 0,5 centímetros. O sea, yo, ¿para qué voy a hablar en centímetros usando decimales si puedo hablar en milímetros usando números enteros, sí? ¿Sí? Siempre deben colocar un 0 antes de un punto decimal. Bueno, por ejemplo, si ya no hay otra opción y ustedes tienen que usar decimales, entonces dicen 0,5 milímetros, ¿sí? No van a poner 0,5 milímetros, no hay que olvidar, pues, el 0. Y también, pues, hay que ser claro en la medida de la que están hablando, ¿sí? Por ejemplo, las flores tienen una longitud de 0,5 a 1,3 milímetros, sin contar el pedicelo, ¿no? Eso siempre hay que aclarar cuando hablamos de la hoja o de la flor, porque es muy diferente, pues, si medimos también el pesiolo o el pedicelo o si lo metimos, ¿no? Entonces, eso hay que explicarlo. De 2 a 3 milímetros de ancho cuando están completamente abiertas. Miren, entonces, aquí no hay que escatimar, digamos, en palabras cuando ustedes están hablando de las medidas, porque si la flor no está completamente abierta, pues, va a tener una medida menor, ¿no? Entonces, eso sí hay que explicarlo, ¿no? Porque si ustedes solamente dicen las flores son de 0,5 a 1,3 milímetros, primero que 0,5 no se debe escribir, ¿no? Hay falta un 0. Y ahí yo no sé de qué está hablando, si esa es la longitud o ese es el ancho, ¿sí? Y qué incluye, si es la flor abierta o cómo es, ¿no? Entonces, hay que ser práctico, sí, ser concreto, pero tampoco, pues, dejar cosas ambiguas que uno no entienda. Luego el lector no entienda de qué está hablando. Esto es muy importante cuando se trata, pues, de especies poco conocidas, porque lo que diga, lo que encuentra uno en un libro es como un tesoro, ¿sí? Porque si las especies son poco conocidas, solamente hay una o dos publicaciones sobre esas plantas y nosotros no estamos seguros de si se trata o no de ese taxón. Entonces, imagínense, o sea, si me publican algo y yo quedo en las mismas, no entiendo a qué se refiere, pues, no es muy útil, ¿no? Otra recomendación es que para aquellos caracteres que son variables, que cambian mucho, ¿sí? Hay que hacer una lista de ese rango de variación. Por ejemplo, hojas oblancioladas a estrechamente elípticas, ¿sí? Es decir que hay un rango de posibilidades y eso lo veíamos. Hay hojas que no son solo elípticas, que en algunas hojas parecen ovadas y en otras parecen elípticas, ¿sí? Entonces, como no tenemos una cosa específica, concreta, como para decir hojas elípticas, entonces lo que hacemos es mencionar ese rango. Entonces, decimos hojas oblancioladas a estrechamente elípticas. Es decir, que hay hojas oblancioladas, hojas elípticas y hojas que están en ese intermedio entre oblancioladas y elípticas, ¿sí? O, por ejemplo, crenuladas a dentadas. Es decir, que van a haber algunas que tienen el margen crenulado, otras que tienen el margen dentado, otras que están allí en el intermedio. Entonces, es decir, de este estado de carácter a este otro estado de carácter, ahí me da un rango, digamos, ¿no? De posibilidades. Entonces, cuando son estos órganos así, plásticos, variables, entonces es bueno poner también ese rango de variación, ¿no? O una lista de la morfología más común y entre paréntesis también se puede enumerar esas excepciones, ¿sí? Por ejemplo, hojas trifolioladas y en corchetes, aquí en este caso porque ya usé un paréntesis, rara vez pignadas con cinco foliolos. Miren, entonces, la morfología más común es que son trifolioladas, es decir, que tienen tres foliolos. Pero a veces podemos encontrar que son hojas que tienen hasta cinco foliolos, ya no serían trifolioladas, sino pignadas, ¿sí? Entonces, también podemos poner así en paréntesis esas excepciones, ¿sí? O también podemos decir hojas de cuatro a siete centímetros de largo, sería como el tamaño más o menos, ¿no? Un estándar y en paréntesis de dos coma cinco a diez, o sea que hay algunas que tienen esas otras medidas que pueden ser más pequeñitas o mucho más grandes que el promedio, digámoslo así. Miren, aquí, este es un ejemplo de una descripción botánica de un taxón que en este caso, miren, es una especie, es esta, de la imagen, que se llama Tecomaria capensis, de la familia Vignoniace. Esta sí, ya es una descripción más completa, miren, que los categorías importantes que pueden ser órganos o estructuras o algo particular o verticilos están en negrita. Miren, el hábito y el tamaño de la planta, miren, están en negrita, entonces, el tamaño y el hábito de crecimiento de esta planta, miren, la raíz en negrita, tallo en negrita, corteza en negrita, las ramitas están en negrita, la médula, las cicatrices que dejan los frutos, o sea, todas estas características últimas que les he dicho, pues son del tallo, el tejido vascular, las yemas, las hojas, las cicatrices o las líneas de las hojas, los foliolos, miren, aquí, en negrita también, el pesiólulo también, inflorescencia, flores, pedicelos, brácteas, brácteolas, perianto, cáliz, lóbulos del cáliz, corola, lóbulos de la corola, estambres, estaminodios, anteras, polen, gineseo, la posición del perianto con respecto al androceo, el ovario, carpelos, lóbulos, placentación, óvulos, estilos, estigmas, nectario, frutos, semillas, miren, entonces están en negrita elementos clave y órganos, y también verticilos, entonces no hay una regla que diga solamente los órganos tienen que estar en negrita, sino aquellas estructuras que nos interesa pues resaltar, ¿sí? Y al final, miren que está la fórmula floral, una fórmula floral sencilla, cáliz, la corola, el androceo, el gineseo, miren, y aquí la posición del ovario no la hacen con la rayita que decíamos encima o debajo de la G, sino que dicen un ovario súper, ¿no? Entonces, lo ideal, ahora que estamos en este proceso de aprendizaje, es que nosotros sigamos este último ejemplo para hacer pues lo más a profundidad nuestros ejercicios. Vamos a hacer esto para la elaboración de la clave, porque primero vamos a hacer la descripción de cada una de las plantas que ustedes van a elegir, vivas. Y luego de hacer esta descripción, es que elegimos aquellos caracteres y estados de carácter que nos sirven para comparar entre las 10 especies, para compararlas y saberlas diferenciar. Y hacer una ruta, ya veremos a continuación eso, una ruta que nos permita llegar rápidamente a la identidad de esa planta y que les sirva a otros para... ¿Ok? ¿Tienes preguntas sobre la descripción? ¿Tienes preguntas sobre la descripción hasta este momento? Profe, o sea, que en la descripción prácticamente están describiendo todo lo que vimos anteriormente en el otro semestre. Entonces, por eso yo les decía que es importante aprender muy bien botánica, porque en la taxonomía vamos a aplicar todos esos conocimientos. ¿Sí? Ya no tengo yo que explicarles cómo son las hojas, cuándo son opuestas, cuándo son alternas, eso ustedes ya lo saben. Lo que vamos a hacer ahora ya es practicar. Todo eso que aprendieron de morfología, si se dan cuenta, lo de anatomía pocas veces se usa. Bueno, aquí, por ejemplo, si nos habla de que en los cicatrices del tejido vascular tienen forma de U, por ejemplo, entonces cuando uno retira una hoja, o cuando se cae una hoja queda una cicatriz, ¿sí? Aquí queda una cicatriz que nos indica que allí estaba el pesiolo, por ejemplo. Y en esa cicatriz queda siempre también la cicatriz de las vascular, de cómo estaba las vascular en la hoja. Entonces, aquí nos está diciendo que tienen forma de U, la cicatriz del tejido vascular. Entonces, aquí se usan eso, que es una característica en realidad anatómica, pero que yo la puedo ver. Entonces, ¿por qué se usa la morfología? Porque son características que ustedes pueden ver con una lupa, que no necesitan hacer un corte y mirar en laboratorio. Pero hay estudios, hay casos en los que son tan parecidas las especies de un género, que las diferencias ya son mínimas, anatómicas, o son incluso de las células, por ejemplo, de las células de la placenta, por decir así, ¿sí? O alguna característica en las tecas, en los estambres, algo muy pequeñito, o es caracteres escondidos, digamos, así que no se ven a simple vista, ¿no? Pero la gran mayoría de veces, una descripción se basa es en la morfología, en lo que ustedes pueden ver, ¿sí? Para poder reconocer, pues usamos principalmente los ojos. Hay casos, como vieron en otra descripción, en los que se usa también el aroma, el sabor. Entonces, la corteza es amarga, por ejemplo. Eso es una característica de algunas plantas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sin envenenarnos, por supuesto, solo con la punta de la lengua, pues probar una hoja o probar la corteza para poder reconocer, ¿no? Y cuando se trata de árboles, se usan caracteres ya también, pues, que son ya más propios de la dendrología, que son justamente eso, la apariencia de la corteza externa, el color, la forma, el color y la forma de la corteza interna, el patrón de crecimiento. Cuando me ayudaron a leer, oían que allí decía monopódico, simpódico, ¿sí? Y eso tiene que ver con el patrón de desarrollo del árbol como tal. Si se ramifica desde la base o si tiene un solo cruce largo. Y esos son caracteres que vamos a analizar, porque esos son nuevos, digamos, son parte del estudio de la dendrología. Yo les voy a mandar un manual y nos vamos a repartir temas para estarlo analizando en las siguientes clases, ¿sí? Porque son aspectos como el diámetro, por ejemplo, a la altura del pecho, el tipo de corteza, la forma de la copa, la forma de las ramas, la arquitectura como tal de los árboles, porque hay unos patrones de arquitectura que son bien interesantes. Entonces, son otros caracteres que ya son para el estudio de los árboles como tal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Para la descripción de las plantas que vamos a escoger, tenemos que tomar evidencias, así como las tomamos el anterior semestre, de los óvulos, digo, de los ovarios. Tenemos que desarmar la flor. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca, ustedes, por eso les digo, necesitan lupa, porque ahora sí no se puede decir, ah, profe, yo eso no lo pude ver porque era muy pequeña, ¿no? No se puede, porque como ustedes lo necesitan para conocer la identidad, porque no vamos a trabajar con especies cultivadas, ¿no? Vamos a trabajar principalmente con especies silvestres que son un poco conocidas, si no, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no se trata de escojo 10 plantas que sé cómo se llaman, las busco en internet, sé el nombre, porque eso es hacer trampa. Sí, la idea es que ustedes no conocen el nombre científico y la familia de esas plantas y lo van a descubrir. Entonces, en la mayoría de casos, ustedes tienen que buscar plantas que no conocen, ¿sí? Porque si no, pues aprender sobre algo que ya es conocido es como, no tiene mucho sentido, ¿no? A veces sirve para repasar, para ver si yo estoy haciendo bien una descripción, entonces yo hago una descripción de una planta que es fácil de encontrar en publicaciones, termino de hacer mi descripción, busco en internet la descripción botánica de esa planta y comparo, a ver si yo me equivoqué y aprendo de los errores. Entonces, eso es una forma que se puede hacer, pero principalmente debemos trabajar esta asignatura con plantas que son, pues, desconocidas para que sea válido, pues, su aprendizaje. Si no, pues, estaríamos como, como haciendo allí, pues, algo que no es muy útil para ustedes, ¿no? Ok. Listo. Vamos a continuar. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Un momentico, por favor, no se vayan, mientras abro un archivo. Gracias. 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 ¿Está conectado ahorita? Sí, sí está, pero no creo que está conectado. Bueno, entonces vamos a ver si alguien le escribe, por favor. Le voy a mandar estos dos textos para que hagamos ahorita un ejercicio, aprovechando pues que tenemos harto tiempo. Bueno, este es de una universidad argentina que se llama la Universidad Nacional de Misiones. Se llama Textos de Dendrología. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Bueno, en este libro del autor es Héctor Martín Gatland. Este es una guía, digámoslo así, ¿no? Es como un libro de texto básico del 2008, donde ustedes van a encontrar un resumen, por decirlo así, de los caracteres que son clave en el estudio de los árboles. También pues hay otros caracteres que se usan también en hierbas y demás, y lianas y todo lo demás, pero esto es como fundamental pues para cuando ustedes trabajan en el estudio de la Universidad Nacional de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones. ¿Allí me escuchan? A ver, esperen si con el micrófono ayuda, aunque parecía que se me dañó. No, el micrófono no creo que se está verá como entrecortando, pero ahorita pues ya se la escucho mejor, ¿no? Es que está lloviendo acá donde yo vivo y como ya saben que yo vivo en el campo, cuando llueve generalmente es peor la señal, no sé por qué, ¿no? Bueno, entonces, desde este capítulo, que es el capítulo 2, miren, vamos a revisar conceptos, definiciones y algunas categorías, digámoslo así, para el análisis de los árboles. Entonces, aquí está el concepto y definición de los árboles, las partes de un árbol, las formas de los árboles y los caracteres dendrológicos que se usan, ¿no? En la descripción de los árboles. En el capítulo 3, hay otra terminología de otros caracteres dendrológicos, por ejemplo, el hábito, la forma de la copa, el porte, ¿qué más tenemos aquí? A ver, tipos de copas, tipos de ramificación, aquí está esto que leímos hace un momento, de ramificación monopódica o simpódica. También están raíces, tipos particulares de raíces. Esto es como un repaso, decirlo así, de lo que se ha visto en botánica, sumando también, claro está, caracteres que se usan para el estudio de los árboles, de las plantas leñosas y particularmente los árboles, ¿no? Entonces, algunos tipos de raíz, cómo es el fuste, la forma, tipos de fuste, las bases, aquí lo de hojas, miren, también nos habla de los diferentes estados, de la sucesión de las hojas, según el desarrollo de las plantas, la forma, avenación. Bueno, aquí está un resumen de lo que vimos el semestre pasado, ¿no? Esto de corteza, pues es totalmente nuevo y es importante para el estudio de los árboles. Entonces, hay todo un capítulo sobre corteza, las partes de la corteza, tipos de cortezas, ¿sí? Esto es bastante extenso y muchos, miren que muchos ingenieros forestales, ellos reconocen especies de árboles, es solo por la corteza, porque no tienen herramientas para treparse o porque es más práctico, más fácil, ¿no? Analizar la corteza, claro que tienen que usar un machete, pues y cortar un pedazo para poder ver la estructura interna, pero eso también es posible, ¿no? Las estípulas, que es algo que les decía importante en taxonomía, estipelas, son las estípulas más pequeñas, glándulas, tipos de exudados, espinas y aguijones. Y esto de los domacios es algo bien interesante porque no está presente en todas, pero estos nos ayudan cuando reconocemos que en las hojas o en los pesiolos hay domacios. Domacios son como casitas de insectos, digamoslo así, ¿no? Pueden ser de hormigas, pueden ser de otro tipo de insectos y eso nos puede ayudar a reconocer algunos taxones, ¿no? Bueno, hasta allí, que lo demás ya lo usaremos más adelante, ¿listo? Entonces, vamos a repetirnos para leer, a ver, ¿alguien ya pudo contactar a Javier, Andrés? Sí, profe, sí estoy aquí. Ah, vale, entonces te voy a mandar ahorita este libro para que por favor lo compartas con todo el curso. Y este otro, este otro, miren, este es un libro que a mí me gusta muchísimo, es un artículo en realidad de un libro que es de un botánico francés al que yo admiro muchísimo, se llama Francis Allé, que habla sobre la arquitectura de los árboles, ¿no? Entonces, considerando todas esas características que están en ese libro de texto que les mostré, este señor se dedicó a estudiar en los trópicos cómo es esa arquitectura de los árboles, ese diseño, digamos, ¿no? Y estudia muchos, muchos árboles y él propone unos modelos, o sea, no es que sea el primero que empezó a hablar de este tema, pero él propone 22 modelos que son, pues, reconocidos a nivel mundial. Y nosotros, pues, reconocidos a nivel mundial que tenemos que estudiar, ramas o de los vástagos, ¿sí? Y se basa en el tipo de ramificación que tienen, en la dirección de ese crecimiento, ¿sí? Miren, él es un ilustrador maravilloso también, él hace todos sus dibujos, todos, miren, podemos dibujar plantas. Y entonces, él genera, digamos, o propone unos modelos. Entonces, él hace el dibujo básico de cómo es la forma de crecimiento, también de ubicación o de desarrollo de las ramas, también dónde se ubican las flores. Y según eso, propone esos 22 modelos, ¿no? Entonces, aquí hay unas láminas de cómo son esos modelos. Y nosotros podemos comparar. También, para cada caso de esos modelos, él dice, pues, en algunos de los ejemplos en los que están presentes, ¿no? Miren, por ejemplo, este modelo de Mazat es el modelo del aliso. Nosotros conocemos el aliso, pues, no conocemos estos otros, tal vez, el acebo, el abeto, porque aquí no están, pero sí el aliso y la araucaria. Que la araucaria subió del sur, o sea, es más, encontramos más araucarias hacia el sur de nuestro continente, pero hay algunas sembradas cerca del hospital infantil, en la Universidad de Nariño, ¿no? Entonces, ese es el modelo, miren, de arquitectura arbórea del aliso. Se llama Mazat. Una vista de frente y una vista superior para ver cómo es el desarrollo, cómo es la ubicación de las ramas. Entonces, a eso es a lo que se le llama la arquitectura. Es muy bonito, miren, aquí es un resumen de los modelos, ¿no? De los 22 modelos, miren. Este, por ejemplo, de aquí, de Körner, es el modelo de los frailejones. Los modelos, la arquitectura de los frailejones es como este modelo de Körner. Algunas otras tienen este modelo de Holtum, que es una sola floración terminal. Y así ustedes pueden comparar los árboles que conocen o que van a estudiar y definir, o sea, cuál de estos modelos de arquitectura corresponde, ¿no? Entonces, a ver, denme en un minutico, les envío esto al correo y hacemos ahorita una lectura dividiéndonos los temas. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Ya está cargando los libros. Un momentito. Un momentito. Pero fue una pregunta, ¿los está enviando por correo o por el WhatsApp? Sí, por correo, porque como son pesados. Ah, ya. Una pesa 6,600, el otro 902. Entonces, yo les envío por correo, ustedes miran a ver si los pueden enviar por WhatsApp o por correo. Pero cuando estoy desde el computador, pues los envío de una vez al correo. Esperemos un ratico que carguen. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, hay 27, 27 estudiantes. Entonces, más bien, para aprovechar el tiempo mejor, repartamos los temas en cada persona. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si se repite, pues no hay problema. Mientras, carga. A ver. Listo. Bueno, ya se envió Javier Andrés. Entonces, por favor, revisa y compártelo con todos. A ver, dígame quién quiere. Vamos a hacer primero quién quiere. El artículo de arquitectura arbórea. ¿Quién lo quiere leer? Ahorita tenemos una hora para leer. ¿Quién quiere o lo hacemos a las horas? ¿Lo debemos leer? Sí, la idea es que ustedes lo leen. O sea, no son muy largos tampoco, ¿no? Y tenemos una hora para eso. El artículo de arquitectura son 14 páginas, pero muchas de ellas son dibujos, ¿no? Y está en español. Los dos están en español. Entonces, la idea es que vamos a leer el tema que a cada quien le corresponde hoy. Vamos a usar una hora para leer y después de la hora vamos a socializar lo que leímos entre todos, ¿sí? Y usando, por supuesto, el PDF. O sea, ustedes se ubican en la página y ustedes van mostrando lo que leyeron, las características que se observan, que usan. Esto es el autor, pues, de cada uno de los dos, de las dos publicaciones. Y, por supuesto, esto les va a quedar de material de consulta. No es que ya ahorita ustedes se tienen que en una hora aprender eso, no. Ustedes lo leen y lo van a presentar para que sepamos todos qué es lo que hay. Y ya queda como material de consulta y de trabajo para ustedes, ¿sí? Entonces, ¿alguien quiere el de arquitectura arbórea? Por favor, yo lo leo. Bueno, entonces, Angeli. Angeli Bones, ok. Aunque no le comprendí muy bien qué es lo que se debe realizar. Ahorita ustedes van a leer el tema que hay cada, por ejemplo, ese, o sea, ese se lo asignó a una sola persona y en este caso tú que decides aceptarlo porque es un solo tema, arquitectura, ¿no? Es que tú lees, entiendes de qué se trata la arquitectura, lo que este autor dice. Él escribe muy chévere, así que es agradable leerlo y no te lo tienes que aprender, solamente entenderlo y ahora después de una hora nos vemos para que todos tengan tiempo de leer lo que cada uno le toca y presentarlo. O sea, comparten pantalla y dicen, miren, este autor analizó la forma de los árboles, la forma de crecimiento y encontró esto, esto. O sea, cosas que a ti te parecen interesantes y nos muestras esos modelos, ¿sí? Ya, profe. Entonces, D'Angeli ese tema. Ahora vamos con el otro. El otro sí lo vamos a repartir por temas entre todos porque es más largo, es un libro de texto, ¿no? El que tiene D'Angeli es un artículo de un solo tema que es la arquitectura de los árboles, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a ir en orden. En el orden en el que están allí conectados. Entonces, el tema de árbol, árbol de la página 25, la página 30, sería para Ivette Arcos, ¿ok? Ivette Arcos. ¿Sí me escuchas, Ivette? Ivette Arcos, ¿me escuchas? Bueno, ustedes, si están en clase, tienen que estar en clase y en estas horas que son de laboratorio, tienen que estar también ahí presentes porque el hecho de que no estemos haciendo laboratorio no significa que no tengamos cosas que hacer, ¿no? Entonces, Ivette, por favor, activa tu micrófono y dime si me escuchas. O que lo haga por el WhatsApp si no tiene el micrófono. Bueno, alguien, por favor, avísele a Ivette Arcos que ya le corresponde leer ahorita y entender el capítulo, en el capítulo 2, lo que corresponde al concepto, definiciones, formas de los árboles, de la página 25 a la 30. Enseguida, tenemos a Ángela Zambrano. Ángela Zambrano, le correspondería leer de este mismo libro en el capítulo 3, lo referente a... Ángela Zambrano, le corresponde leer de este mismo libro en el capítulo 3, lo referente a la página 25. Hasta la 33, que es lo referente a hábito y copa. ¿Sí me escucha, Ángela? Ángela Zambrano. Ábito y copa, desde la página 31 hasta la 33, ¿listo? Luego seguimos con Brigitte Oliva. ¿Listo? ¿Qué sería? Un momentico. El tema de ramificación, ¿ok? Ramificación, que es desde la página 33 hasta la página 34. Hay algunos que son más cortos, pero son, pues, temas completos, ¿no? 33, 34, lo que se refiere a ramificación. Bueno, perfecto. Luego seguimos con Cristian Ruález. Cristian Ruález, que nos hablaría de las raíces. ¿Listo? Desde la página 34 a la página 35. La página 35. Raíz. Luego seguimos con Daniela Kenoran. ¿Sí me escucha, Daniel? ¿Cristian me escuchó? Cristian. Sí, profe, sí la escuché. Bueno, ahora seguimos con Daniela Kenoran, ¿sí me oyes? Sí, profe. Bueno, Daniela Kenoran sería el tema de fuste, ¿ok? El fuste, que eso va desde la página 35 hasta la página, hasta la página, espera un momentico, 37. Listo, profe. Listo. Bueno, seguimos con Daniela Kenoran, ¿dónde estaba? Daniela está, David Díaz, ¿me escucha? Sí, profe, aquí estoy. Ok, entonces David Díaz va a recordar todo lo referente a... A ver, espérenme. Hoja, te toca hoja. Hoja. Espérate un momentico. Pero lo vamos a dividir, ¿listo? A ti, hoja, desde la página 38 hasta la página, hasta la página, un momentico. 44, ¿sí? Listo. Y la siguiente persona, que sería Daisy Pupiales, ¿me escuchas, Daisy? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hasta qué le dije a David hasta la 44, no? Hasta ápices y bases. Tú empezarías en venación. Venación, o sea, hoja también, pero venación. Desde la página 45 hasta la página 49, ¿ok? Entonces, a Daisy le ocuparía desde venación, superficie, filotaxis, estructura interna, hojas compuestas. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, luego seguimos con, ¿con quién seguimos? Veamos, David, Daisy, Fernanda Erazo. Sí, profe. Fernanda Erazo va a trabajar el tema de ramas, ¿ok? Ramas, que está en la página 55. En adelante, ¿no? De la 55 en adelante hasta que inicia el siguiente tema. Luego estaría, ¿quién? A ver, ayúdenme a ver. Daisy, Héctor. Si alguien se me mueve en este momento, en este orden, me avisa, ¿no? Para que nadie se quede sin tema. Héctor Estacio, ¿me escucha? Sí, profe. Héctor Estacio, le corresponde el tema corteza. Bueno, pero también esto lo vamos a dividir porque es bastante largo. Entonces, corteza desde la página 59. Desde la página 59 hasta. Esperan un ratico. Hasta, hasta el último tema que sería cortezas, fisuradas o surcadas de la página 66, ¿ok? Sí, entendido, Héctor. Entonces, tú corteza hasta, estructura de la, hasta corteza fisurada o surcada, que es en la 66, ¿listo? Y, Elmer, ¿me escuchas, Elmer? Elmer. Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, tú allí continúas. Elmer continúa. Desde cortezas de fisuras rectas. Y con estructura de la corteza, que sería desde la página 67. 67, 67, 67, estructura de la corteza, tipos estructurales, la 67, hasta, espérenme, estructura, ¿dónde estamos? 67. 67. 67. 67. Hasta, consistencia corchosa de la 72, ¿sí? Ahí hay muchas imágenes, así que no se preocupen. Algunos tienen más páginas, pero son más ilustraciones, ¿no? Entonces, desde la 67 hasta la 72, a terminar allí el tema de corteza, ¿ok? Bueno, seguimos con Iván. Iván, ¿me escucha? Profesor, buenos días. Buenos días. Entonces, Iván. Qué pena, profe, es que yo soy Edgar Mora y a mí no me han nombrado aún. Y yo creo que ya me tocaba. Ah, es que no te veo, pues, aquí en la... Yo voy en la lista donde están participantes, voy así en orden. Ajá, y yo creo que ya me tocaba. Ya te tocaba y ¿dónde está? Ah, estás más arriba, ¿no? Sí. A ver, entonces, Edgar, que estás arriba, tú analizarías estípulas y estipelas, ¿ok? Ah, listo, profe, gracias. Estípulas y estipelas. Espérame un momentico. ¿Cómo era tu nombre? Edgar Mora. Edgar Mora. Edgar Mora. Espíritulas y estipelas. Eso está en la página 73 y 74. Página 73. Iván Guarnica, ¿me escucha? Sí, ¿no? Sí. Iván Guarnica, entonces le corresponde glándulas. Glándulas, que estaría en la página 74. Iván Guarnica. A ver, tienen que ayudarme a ver quién me falta. ¿Quién me falta de tema? Yo, profe, Nico López. Nico López. Profe, yo también. Julieta y su hasti. También, profe. Nico López, entonces, sería exudados, ¿ok? En la 76. Nico López, exudados en la 76. ¿Quién más? Yo, profe. Julieta y su hasti. Julieta y su hasti. ¿Le correspondería el tema espinas y aguijones? Bueno, profe. De la página 76 también. ¿Quién más? Profe Javier. Ah, Javier, Javier, sí. Esquinas y aguijones, Javier Andrés. Javier Andrés, Domacios, ¿ok? Profe, yo, Josué Cuarán. Domacios de la página 77. ¿Quién más? Chávez, perdón. Josué Cuarán. Josué Cuarán. Ah, y más aquí abajo. Es que se conectan y... O sea, se me mueven en la lista. Ahí sí me perdonan. Entonces, Josué Cuarán. Josué Cuarán va a analizar también... Bueno, aquí ya voy a empezar a duplicar temas, pero no hay problema. No se preocupen. Entonces, Josué Cuarán se va a ir también a analizar corteza de la página 59 a la 66, ¿ok? ¿Quién más? Luis Cadena. Ray Benchávez. Ray Benchávez. Un momentico, ¿vale? Espérenme, vamos en orden. Ray Benchávez. Entonces, también va a analizar la segunda parte de corteza de la página 67 a la 72, ¿ok? ¿Quién más? Luis Cadena. Luis Cadena. Entonces, se va a analizar... Espérenme un momentico. Un momento. Se me perdió. Luis Cadena. Entonces, se va también a analizar hábito y copa. Junto con Ángela, ¿no? De la página 31 a la 33. ¿Quién más? Yo, profe Mónica Sánchez. Mónica Sánchez. Mónica Sánchez se va con D'Angeli a analizar arquitectura arbórea, ¿ok? Mónica Sánchez, arquitectura arbórea. ¿Quién más? Yo, profe. Nicolás. Yo, profe. Tania Torres. Nicolás va a analizar también el tema de ramificación. Nicolás, ¿qué? Sánchez, profe. Nicolás Sánchez. Ramificación de la 33 a la 34. ¿Quién más? Yo, profe. Lina Solá. Lina Solá. Yo, profe. Tania Torres. Yo también. Profe, hablé con la compañera Yvette y dice que tiene problemas de conexión, que por eso no le había podido responder. Entonces, yo creo que tampoco va a poder colaborar con la lectura o no sé. Yvette, ¿quién era? Alien Yvette, Arcos Hermosa. Listo. Le tocó creer que el primer tema. Lina Solarte, entonces, te vas a la página 25 a la 30 a mirarlo de árbol, ¿listo? Página 25 a la 30. Bueno, profe. ¿Quién más? Yo, profe. Lorena. Lorena. Lorena Rivera. Lorena Rivera, entonces, vas Lorena Rivera, de la 34 a la 35, raíz. Bueno, profe. ¿Quién más? Yo, Tania Torres. Tania Torres. Tania Torres, profe. Tania Torres, de la 35 a la 37, fuste. ¿Quién más? Bueno, profe. Yo, profe. Jenny Cuarán, de la página 38 a la 44, hoja. ¿Quién más? María Alejandra, de la página 45 a la 49. Y otra parte de hoja, ¿sí? Todos los temas van a quedar con dos responsables para esto. Profe, buenos días. Yo falto también tema. Hugo Lombana. Te vas a la página 55 a analizar ramas. Listo, profe. ¿Quién más? ¿Alguien falta? Sebastián Anganoy ya tiene. Sebastián Anganoy. ¿Quién más? Sebastián, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, pero sí me escucha, parece, ¿no? Porque está escribiendo. Entonces, Sebastián Anganoy se va también a la página 73. ¡Esosososososos. Gracias, Hernán. Bye.